3.000 pesos no lo vaya a dar uno de más 3.000 pesos tiene que ganar nombre Lolo amigo aquí el ganador del primer premio entonces de jireteado de vacuno para... bueno es el jinete Juan de Tamos y las cámaras de la Miri y la Rock tomando todas las imágenes para recorrer el país 3.000 Sebastián Romero pero mira como le vio al paisano pero siempre dice que el paisano que anda vestido de pantalón dice que lleva y hacer un descuento por la vestimenta que tiene Sebastián Romero Sebastián Romero, 2.000 y José Molina 2.000 para el señor y José dale 500 y 500 de nosotros no se puede, era mitad y mitad no mentira Josécito, felicitaciones Sebastián no le va a echar a los tachos Sebastián Domínguez ¿le va a echar a los tachos? ¿libre? estamos anotando entonces categoría libre señores 200 pesos la inscripción recaudado en premio estos son los ganadores de la monta de vacunas ¿le va a echar a los tachos? ¿le va a echar a los tachos? ¿le va a echar a los tachos? Gracias.